¡Qué asco, guarde, si te vas antes del final! Miguel Alonso, ¿cómo le va? Buenas tardes Muy buenas tardes, Víctor, muy buenas tardes para toda la audiencia Un saludo para todas las personas que ya están conectadas a nuestro Face, a nuestra página Sobre todo el Piti, que la semana pasada tuvimos un pequeño inconveniente No pudimos acceder a lo que era Internet, llamados telefónicos Así que... Hoy más que nunca sí Hoy, claro, exactamente, ya tenemos todo ordenado Y ya dice, hola banda querida, es un placer escucharlos nuevamente Mirá, poné la página nuestra, si ya la tenés puesta La página nuestra, ahí está Para ver, que quiero mostrar algo acá Ah, ahí está, bueno Vamos a mostrar ya para la gente Aquí tenemos justamente las que se nos están conectando En www.bandacanalla.com.ar Van a poder vernos y escucharnos Y el que tiene la posibilidad de vernos Mirá lo que tenemos acá Sabe que tenemos acá una camiseta oficial de Rosario Central Exactamente Está totalmente para el sorteo Sí, sí, sí Voy a mostrarle a los dos lados Ah, lógico Ahí está, mirá que lindo ¿Ves? Se sortea hoy A las 3 menos cuarto ya lo vamos a sortear ¿Y cuál es el teléfono para comunicarte? Ya Graciela está al lado del teléfono Para tomar los datos de toda la gente Nombre, apellido, número de documento y número de teléfono Pero después llamémosle ganador Para, claro, para comunicarnos nuevamente También pueden entrar las personas que están escuchando Porque esto es a través de la 24.5 FM Latina Muy bien Todos los sábados de 13 a 15 Y también tenemos nuestro Face Que es Banda Canalla En donde nos van a poder encontrar y comunicarse con nosotros Y la página web, obviamente, bandacanalla.com.ar Que está renovada de lujo Así que Y seguimos trabajando en eso Gracias a Raúl Un abrazo muy grande Que siempre nos está haciendo la vuelta Muy bien 558-0945 Eso del interior 0341 Esto no es un celular Esto es el fijo de la radio Nombre, apellido Número de documento completo, obviamente Y el número de teléfono cualquiera Para comunicarnos Y arreglar la entrega del producto Para que se vengan el sábado que viene Y hacer acreedores ustedes Este maravilloso premio que tenemos acá Porque esto es algo que se lo trae Mostrárselo a la gente a ver si lo trae La camiseta de Rosario Central Todo original Original, original Se ve bien por ahí, Carlito La tenemos perfecta, ¿no es cierto? Se ve bien Ahí está Ahí un poquito más Ah, más arriba Arriba, arriba Ahí está Muy bien Camiseta oficial de Rosario Central La sublete que usamos en el torneo pasado Pronto vamos a ver si conseguimos De alguna La olímpica Hoy estuve en la tienda oficial Está repleto de gente Hoy quieren hacer todo el estreno en el gigante Lo que pasa es que mañana es el día del niño ¿Qué niño canalla se puede quedar sin la remera? No, pero hoy quieren ir a estrenar el día del niño Hoy quieren ir a ser verdad Hay que iniciar Hay que iniciar hoy Hoy en una nueva etapa Tercera vez Vergüenza Nacional Por tercera vez Vamos a estar en la vez nacional Hoy con Sarmiento de Junín En el gigante A las seis y cuarto de la tarde Televisado por la TV Pública Canal 3 Rosario A partir de las cinco y media de la tarde Una previa Obviamente Después lo que será Este gran cotejo A las seis y cuarto de la tarde Que lo verá todo el país Obviamente Me llegan los reclamos de los saludos Un saludo para Dani También que está conectado Como siempre Como todas las ediciones Saludos Saludos para allá Para la gente que está justamente sumándose De a poquito También le vamos a mandar Un gran saludo a Guillermo Que también nos está escuchando Sí Es un primo Pero Como dice que no tiene ningún programa Como la gente En su bando Nos escucha a nosotros Ah, o sea El último de la vista Miró Así que aquí estamos nosotros Y sí ¿Qué va a ser? ¿No ha quedado? Antes de continuar con el programa Todo lo que vamos a tener Vamos a tener la previa Del partido con Sarmiento de Junín Después El baño Que hay en el gigante El nuevo jacuzzi ¿Ves? El nuevo jacuzzi Que tenemos El central Sí Y el jacuzzi ¿Eh? Ja, 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 ja Y también la espera De la semana que viene La semana que viene La última semana Para ver si finalmente J.R. Juan Román Dice que sí O no a central De eso después Vamos a estar hablando Nuevamente De la novela aburrida De todos los días Vamos a presentar Los auspiciantes Carlitos Que hacen posible Este programa Banda Canalla Espacio publicitario La feria del pollo Pollería Almacén y carnicería Desde 1991 Presentando tu carnet O con tu remera canalla Tenés un 10% de descuento En productos elaborados La feria del pollo Encontranos En 3 de febrero E Italia ¿Querés ganar dinero extra? Consultame 156-247-751 MGM Lencería Mínima inversión Ya más ya No te lo pierdas 156-24-77-51 Seguros Paduna Seguros de automotores Comercios y personas Trabajamos con las mejores Compañías de seguros Los precios Más competitivos del mercado Aseguramos vehículos del año 1970 En adelante Si Aseguramos tu auto Nombrando a Banda Canalla Te pagamos hasta el 20% De la cuota de socio De Rosario Central Envíanos un mensaje Con la palabra cotización Al 155-818-777 Y te llamamos a la brevedad Seguros Paduna El seguro Más canalla de Argentina Contratista rural Alberto y Pablo Rucci Pergamino 942 Pavón arriba Santa Fe Teléfonos 03469 156-93-332 Y 156-93-449 Continúa Banda Canalla Fin del espacio Publicitario Y hoy está todo bien Llegaron los guerreros Y si hoy estamos mal Y vamos a salir Porque tenemos huevos Y vamos, vamos a caber Aquí estamos de vuelta Antes de continuar Quiero hacer referencia acá La filial gigante de Arroyito Que está pasando un difícil momento Porque murió Marco Roberto Rosenberg Que fue el vicepresidente La filial Y este miércoles Habían suspendido El asado mensual Que ellos hacen Habitualmente Pero sin embargo Continuaron con El programa Y hay que agradecer Porque ellos Difundieron nuestro programa En su página web Y el año pasado El primer ciclo Y también en una de sus emisiones Así que Desde acá Le mandamos un saludo Y toda la fuerza Vamos a empezar Esta Este pequeño blog Que podríamos decir Con todo lo que ha acontecido En la semana Más allá del sorteo De la camiseta que tenemos Que en un rato Después vamos a estar repitiendo Que ya hay gente Que se está aprendiendo Justamente Anto Canalla Que está hablando Con nosotros por Face Le estamos mandando ya La página www.bandacanalla.com.ar Donde nos vas a ver Y nos vas a escuchar Y hoy tenemos Una escucha muy especial Desde La Rioja Le mandamos un gran saludo A Nora Y a Evelina Que están Están todos Sí, sí Justamente debe estar allá En Anillaco En Anillaco Que tienen Propia Propia pista de avión Tienen Exactamente Así que le vamos a dar Un gran saludo Un gran saludo Grande a mi abuela Que justamente no está Allá A vos A vos te lo mando también Le mandamos un saludo grande No, pero ya Esto es muy claro Quedó muy mal Bueno Le mandamos un gran saludo Para allá también Sí En La Rioja De hace calor Acá también Estamos fulminando El rosario Así que Ya empezó a sentirse El calor Ya empezó Y porque hoy juega Central Este estilo de primavera Exactamente Amanecimos con un sábado Totalmente caluroso Por Nuzladito Aminazante No, no Pero sin miedo Porque va a salir el sol Seguro Mirá que bueno Se está lloviendo Torrencialmente Si la tormenta Está por venir Cualquier momento No la vamos a llamar Mirá Carlitos Así nomás Viste Muy bien Está bien Tranquilo No tiene frío Usted Piel de gallina Más o menos Más o menos Justamente Justo Dice Yo no me voy a reír Más de River Yo no me voy a reír ¿Qué pasó? Bueno No voy a reír de River Porque hoy vamos a llorar Hoy vamos a sufrir Decime la verdad Vamos a esperar Vamos a esperar Mirá No confío en el equipo No me gustó este Lo que trajo hasta ahora Que no me ha demostrado mucho ¿Se acuerda cuando dijimos Qué lindo equipo Que armó un piscito Para este torneo Antes de empezar Ahora este me genera dudas Uno porque está El de 34 años Que viene de Rusia Viene de muchos conciertos De giras pesadas Este A central Ya ha terminado Y Ah Tengo algo más Para decirle Pero se puso triste El otro día El señor Martínez Nicolás Que está jugando ahí En el Palermo Italo Argentina Nos mandaba un saludo Este Que Nahuel Valentini Fue sondeado Por el Douglas High Porque la defensa Está casi cubierta Tiene pinta de Y porque ya Sí Vino Yacuzzi Y Castelloni ¿Se acuerda de Castelloni? Mi señora no me deja Así se Esperó que el Vasco Arravarrena Le diga Mira no te necesito Ahí sí Ya apareció Cuando se quedó sin trabajo Tuvo que Tuvo que agarrar Lo primero que le habían ofrecido Claro No Dice Allá en Rosario Va a conseguir clientes Vamos para allá Agradecemos Claro Agradecemos que nos haya tenido en cuenta Ah Por lo menos No Por lo menos No El caso de Yacuzzi es diferente Iba y a Godoy Cruz Y pero está más cerca Buenos Aires De Rosario Que Buenos Aires Mendoza O sea me parece que Va a mí me gusta Yacuzzi como juega Castelloni hace mucho No se lo ve jugar Ojalá la rompa en central Esperemos que el equipo Que tenemos hoy formado Aquí adelante de la pantalla Nos dé una gran alegría Eso ¿Sí? Confiamos mucho en 2 a 0 La pasión que tiene el hincha Digamos Porque nosotros fuimos campeones De hinchadas Sobre todo Y seguimos siendo Ya me aburren Las canciones De Las canciones Que la hinchada siga Y compre la camiseta Más cara del mundo Y pague la platea Más cara del mundo Y la cuota que se viene El aumento El aumento El aumento de las cuotas Se viene nuevamente Así que Vamos a tener Al tanto Así que Vamos a ver Que es lo que pasa Con la cuota Vamos a ver lo que pasa Si bastante pesadito Viene el tema Me dijeron Anoche me sorprendieron Víctor ¿Va a aumentar la cuota? ¿Cómo? Cuando empecé a investigar Sí Te sé que pagué este mes Ya Este mes no me van a poder agarrar Vamos a esperar el próximo No, no, seguro Bueno Vamos a ver No sé cómo estarán Sus arca ¿Sí? Si la arca del central Está mal Su arca ¿Cómo estará? ¿Está para ayudar Un poquito más? El tema es Claro Yo doy todo Por central Si quieren que vaya a colaborar Colabore Pero por ahí Algunos veces se me complica O pague para ir a colaborar Si quiere Claro, sí Sí Bueno, no Ya estoy pagando justamente Por eso No Hasta ahí Hasta ahí estoy No, Dios Bien, es así Hoy a las 6 y cuarto Va a jugar Nuestro querido Rosario Central Contra un equipo Totalmente nuevo En esta división Muy bien Y bien formado No lo tengo en claro Hablando de formaciones Si querés te canto Algunos de los nombres Que Podría llegar a integrar Este Este partido a la tarde Tenemos a Iyuk Aguilar Ah, Ichu El de Atleti Kukwán Delgado Exactamente Hijo y conocido Si Que más? Dametei Oviedo Lugale Garnier Garnier me suena Lo he visto Lo he sondeado por uno Yuvale 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 Si Era el de tiro federal De acuerdo Que ascendió con tiro A primera división Si Andrissi Ah Martín Andrissi Campeón de Arsenal Banfield Si Igual de todas maneras Tiene una recorrida Tiene una recorrida larga Y llega también al club En sus últimas etapas Para mi Criterio Ceruti Ah Vos decías Garnier Si Jamil Garnier Jamil Garnier Nuevamente Los negocios Están a la vista Como puede ser un jugador Que le rindió a Palma Con muchos goles Y un Costa Si Que es mitad Palermo Diría yo Que es madera Para mi es madera No me gusta Lo dejó entre los concentrados Sigue Tenemos a Vilches Y Cuevas Héctor Cuevas En adelante Si No al Pipino No Está en el bailando de Paraguay Lo dirige justamente Sergio Lippi Si Que bueno Este es el equipo Es un buen equipo Hay nombres conocidos Es un equipo que ha peleado Tiene nombres conocidos Si si No me parece que Para desmerecer nada No creo Está muy bien No creo Está muy bien arreglado Espera una tarde Bastante Bastante difícil Si Sarmiento de Junín Me dijeron No se si lo van a comprar o no A Capobroso El de Merlo Te acordás Si Capobroso Si Le hacía obscenidad A toda la hinchada De Central En un momento Claro Si Le he guardado un poco De rincón Si Por eso Pero bueno Alejandro Urani Que estaba llamando O sea es lo que está haciendo Siempre Siempre es bueno Tener un jugador Así que moleste Y que Que desconcentre A la persona Que está enfrente Por eso siempre me gustó Caruso Lombardi Con todos los gestos Que ha tenido Para hacerle a cada uno De los Director técnico Dirigente Fotógrafo Jugadores mismos Viste ahora calladito Ganó el otro día Tranquilo El perfil bajo Siempre juega Una buena Una buena imagen Aparte la necesita Caruso Necesita ganar un poco De bajo La necesita Y por unos buenos años Porque ya hay muchos escándalos Aparte ya hay una persona mayor O sea Que debería Ubicarse En la mitad A partir de 21 Somos todos mayores De ahí hay mal comportamiento Diferente Todos lo tenemos Y Caruso Es un caso muy diferente Le gusta la exposición mediática Lamentablemente Lo que pasa es que Él busca a la prensa Y después cuando la prensa Le responde Se enoja Y no es fácil lidiar No es fácil lidiar con esto Es un amor y odio constante El ambiente de la prensa Es muy complicado Sí Muy complicado Realmente lo estamos padeciendo Ya nos conocemos Y nos está haciendo Nos está haciendo Los días un poco difíciles No, no Es difícil lo que vamos a tener esta tarde Exactamente Bueno, acá el Pitti nos da Como siempre su opinión Dice que Como ser central Tenemos que meterle como 4 Por lo menos Yo recuerdo No pasa por el nombre Si no por los jugadores Recuerdo muchas veces Haber dicho De que Tendríamos que ganar 5 a 0 No 1 a 0 La gente de central Tiene que entender varias cosas La gente de central dice Eh, ¿por qué no traemos A Riquelme, Messi, Romario? Estamos en la B nacional Y tenés que buscar jugadores La categoría Primero Segundo No podés traer un técnico De renombre Que no conoce la categoría Tenés que traer tipos Como el IPE Espera, espera Vamos a ponerle Porque estamos difiriéndonos No, no Estoy redondeando Toda la categoría Y lo otro Lo tercero Que me dijiste antes Que dijo Ah, que hay que meterle Hay que meterle No es la cuestión Meterle 5 a 6 Acá estamos nombrando Ichu Yo vale Garnier Que este Que el otro Gente que conocemos Que ha peleado el ascenso Entonces no podemos decir Que por ser Sarmiento de Junín Hay que golear Sarmiento de Junín Viene de la otra categoría Muchachos No estuvo jugando con nosotros Estuvo en otra categoría Y viene a matar En esta categoría Claro Y ha hecho una muy buena campaña Diferente a la que hizo Atlanta Cuando ascendió a la B nacional Sí Porque Atlanta estuvo ahí nomás Y Sarmiento fue diferente Yo lo vi al campeonato de Sarmiento en TIC Toda la campaña La venía siguiendo La B La C Lo que logró Central Córdoba Todo eso Y vos ve a Central Que tuvo todas las figuras Que tuvo todo Para ascender Y no ascendió ¿Entendés? Entonces vos te encontrás Con un estadio Como el de Sarmiento de Junín Con gente de poco valor Porque esa gente Tiene poco valor Y acá lo de Central Cobra muchísima plata Entonces no se puede decir Que por ser Sarmiento Ahora va a venir Dula Jai Y van a decir Eh, porque Dula Jai Que ninguno sabe Con qué te va a encontrar Mirá de San Parado Lo que no hizo Tres nos metió Entonces muchachos Esto hay que hacer Con calma Y recién empieza Muchas malas pasadas Hemos tenido Cuando nos creímos Que creíamos Que podíamos llegar a ganar Y por igualdad Y no se quiso Ascender Quería decir la verdad Ni sabemos No es no se pudo No se quiso Pero todo el mundo Sabe lo que pasó Todo el mundo Sabe lo que pasó Es así ese que Por eso A todos los hinchas Vayan a la cancha Canten Alienten Apoyen Aplaudan Todo muy lindo Pero bánquense Que se van a encontrar Con rivales nuevos Con gente nueva ¿Eh? Nos vamos con Música canalla Este Bueno Estaremos retornando Más adelante Escuchando la Yacuyi Y al último refuerzo De Rosario Central Más adelante Más adelante Más adelante Más adelante